hola qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura y hoy vamos a ocuparnos de roman polansky vamos a hacer una pequeña síntesis un poquito de lo que es el cine de polansky después vamos a concentrar en esa llamada trilogía del encierro trilogía de los departamentos y que compone tres películas y se compone de tres películas de repulsión de lo de rosemary y de el inquilino para muchos las tres mejores películas polansky yo creo que se podría sumar tranquilamente chinatown o cul de sac no como tal vez lo más interesante de polansky que por supuesto creo yo que es lo que hizo en los años 70 no finales 60 años 70 después yo creo que se viene un poco abajo en general las películas polansky creo que lo mejor que hizo fueron sus primeras películas pero bueno vamos a empezar un poquito en este en este director nacido en parís 1933 y hijo de judíos polacos se va se vuelve de niño a polonia y estudia la escuela de lots y este es un detalle menor porque creo que polansky que de toda una generación de cineastas polacos que un poquito mayores un poquito menores forma parte de una gran generación de cineastas y desde baida skolimovski y aquí es lobsky y creo que polansky en el sentido representa un poco ese cineasta polaco que hizo carrera internacional que salió un poco de polonia y alguna forma filmó en muchos otros países y construyó una cinematografía una obra que es de todo punto de vista internacional en el sentido no le dio a polonia una una entidad de internacionalismo que antes probablemente no tenía pero interesante es esto que tiene que ver con la figura del director de cine que se forma una escuela de cine y se convierte en un director que es a su vez cinéfilo es decir es un fenómeno que este ese momento prácticamente no habíamos visto teníamos antecedentes por supuesto en la nouvelle bag si godard yabrol truffo romer que eran cinéfilos pero no eran no eran egresados de escuelas de cine a partir de los años 60 más o menos empieza una gran cantidad de cineastas en los años 70 esto va a explotar seguramente en eeuu es el caso más conocido si con la generación de scorsese coppola habrían de palma carpeter son cineastas y por supuesto luego ya una gran cantidad de ellos que van a ser egresados escuelas de cine cinefilos pero creo que la generación de polansky tiene esta impronta no que son directores de cine y el caso de polansky es puntual muy cinefilos es decir empiezan a construir lo que se conoce como el cine moderno el cine de los años 60 donde aparecen figuras como verman visconti felini buñuel antonioni pasolini y polansky entre otros que por supuesto lo que van a hacer es darle una vuelta muy grande al cine clásico al cine tal cual lo veníamos viendo hasta ese momento porque básicamente lo que hacen es trabajar sobre sobre todo en el caso de polansky como como cineasta cinéfilo no a partir del cine que vieron es decir polansky construye sus películas a partir del cine que vio esto es lo que no habíamos visto en el cine digamos clásico de hollywood si vemos john ford howard hawkes hitchcock no construían su cine en base a otras películas bueno a partir de la cinefilia a partir de los calles de cinema no empezamos a ver ya en godard y en trufo por supuesto en romer y en jabrol que empiezan a construir películas a partir de las películas que vieron y por supuesto en polansky esto también va a ser evidente y se suma el elemento de la escuela de cine no como ya un lugar que nuclea que concentra a una gran cantidad de futuros cineastas y todo lo ocurre ahí por supuesto la escuela del otro va a ser unas escuelas más emblemáticas de lo que es la historia de las escuelas de cine no pero creo que en ese sentido tener en cuenta que polansky es un cineasta cinéfilo que filma a partir de haber visto una gran cantidad de películas y donde por supuesto lo que vemos es como esta obra de él se construye a partir de una gran influencia de literatura y de cine por eso me interesa tratarlo aquí no la vinculación de polansky con la literatura va a ser muy fuerte de sus 22 películas 12 son adaptaciones literarias entre las adaptaciones está shakespeare está dickens está a ira levin está ariel dorfman está jasmina reza es decir hay una gran cantidad de autores muy disímiles pero que por supuesto polansky al adaptarlos un poco como kubrick con quien va a tener muchos puntos en común si van a ir cambiando de géneros continuamente son cineastas internacionales es decir una cantidad de cosas que los pone en común creo que en el sentido polansky cada vez que toma un texto se adueña de él y por supuesto va a dar una versión sumamente personal no basta ver no sé cualquiera de las películas que vamos a mencionar hoy que estamos mencionando pienso en no sé es la novela tomás hardy que polansky se apropia no de la novela y hace algo muy polanskiano digamos no hay lo mismo podríamos decir de otras pero creo que en el sentido es importante pensar esto que tiene que ver con la modernidad del cine a partir de los años 60 de los ni hasta cinéfilos de polansky entre ellos y por supuesto esta idea de apropiarse de textos literarios o en el caso de hacer guiones originales para hacer una obra sumamente personal como es en todo caso la obra de polansky o sea que ahí es cuando me parece interesante empezar un poquito por ahí hay una hay un libro de memorias de polansky que les recomiendo si me parece que es un libro con el tiempo fue ampliando fue completando en el cual va a decir una cosa que me parece interesante no y él va a decir leo no él va a decir desde que recuerdo la línea entre la fantasía y la realidad ha sido siempre borrosa esto es una cita de él y yo creo que tal vez una buena manera de empezar a pensar su cine la línea entre la realidad y la fantasía es siempre borrosa pensemos en las tres películas que vamos a hablar hoy no en repulsión en inquilino y en beber rosemary la línea que separa la fantasía y la realidad en el entorno de la película es borrosa no queda del todo claro muchas veces o en todo caso con el tiempo con el correr de la película se va aclarando qué es fantasía y qué realidad parece que esto es una de las maneras como para empezar a pensar esta propuesta que va a hacer polansky en muchas otras pero creo que sobre todo en esas tres películas donde por supuesto lo que vamos a empezar a ver es una gran influencia como decía antes en este caso de cine si en el caso de repulsión sobre todo en influencia de hitchcock y por supuesto después por ejemplo en en el inquilino una gran influencia de kafka así si vamos a ir viendo cómo esta influencia se va a ir de alguna forma manifestando en otras películas de por un lado de una gran influencia cinéfila de muchos directores de cine de muchos géneros cinematográficos género de terror género policial si en chinatown o en lo de rosemary se manifiesta esta influencia a través del género en el cine y después en la literatura en películas como cul de sac por ejemplo en que donde está clara la influencia de beckett de ionesco de vitol gombrovic sin duda y sobrevolando los a todos por supuesto kafka o sea que es un director que aúna cine y literatura de una forma creo yo sumamente interesante no tratando de trabajar géneros distintos a partir de que va trabajando con los distintos proponiendo relecturas de clásicos bien sea del cine o de la literatura pero bueno concentrándonos en esto que tiene que ver con esta tecnología del encierro si bien tengamos en cuenta que el tema del encierro es un tema que va a tratar polansky en muchas películas es decir el encierro ya está en su primera película en el cuchillo bajo el agua en 1962 tres personajes un triángulo arriba de un velero es decir ya hay un triángulo en todo caso matrimonio y un extranjero un otro un invasor ya vamos a hablar un poquito de eso hay tres personajes en un espacio cerrado si el velero por supuesto que después va a estar en la dama y la muerte en la obra de ariel dorfman si son también tres personajes en medio de una casita perdida en un acantilado si que va a contar un poquito la historia sobre la dictadura dictadura chilena en este caso pero donde también vuelve a ver tres personajes encerrados vuelve a ver un encierro en una secuencia del pianista si recuerdan el pianista donde él durante mucho tiempo permanece encerrado en un departamento es decir la figura del encierro está repetidamente en las películas de polansky hay algo que es como una constante y que es un motivo que es el personaje encerrado por supuesto en repulsión beber rosemary y en inquilino es probablemente uno de los temas centrales y donde va a aparecer esto que tiene que ver como decía antes con la figura del extranjero la figura del otro si que ya vamos a desarrollar un poquito mejor lo que me parece en todo caso también como para ya meternos en repulsión para que esto porque esto nos va a permitir pensar las tres es algo que me pareció siempre interesante que polansky lo manifestó en algunas entrevistas y que tiene que ver con que en estas películas en estas tres películas se va a mostrar algo que me pareció que vale la pena aclarar o vale la pena contarles y que tiene que ver con la lo que va a hacer polansky al preparar estas películas que van a ser sus intereses del punto de vista de ciertas lecturas y en este caso va a ser la obra de un neuropsicólogo sí que se llama richard gregory richard gregory va a escribir una serie de libros que van a tener que ver con la teoría de la percepción con la psicología de la percepción con la naturaleza de la percepción es decir cómo ve la realidad entre comillas por supuesto una persona un personaje hombre o mujer que está enferma mental alterada por alguna razón y como esa esa percepción se altera y en esa alteración aparece una mirada extraña si aparece la extrañeza en la mirada ya que hay una diferencia respecto a lo que tenemos por entre comillas también normalidad ya que esa mirada proviene de una persona con una alteración mental determinada y creo que esto es interesante porque polansky que se va a interesar en la obra de este científico como decía antes va a intentar reflejar esa mirada extraña en estas tres películas esa extrañeza esa mirada deformada esa mirada que de de un personaje que está alterado y por lo tanto nosotros espectadores vemos el mundo a través de los ojos de ese personaje y esto es un procedimiento sumamente interesante por supuesto que no lo inventa polansky ya está en hitchcock esto es puro hitchcock pero polansky lo va a llevar a un lado quizá en todo caso más extremo todavía porque de alguna forma va a jugar más con elementos formales tal vez sobre todo lo que tiene que ver en repulsión con las lentes con los ángulos de cámara con los movimientos de cámara con el trabajo con la fotografía con el color con la música un poco la manera de hitchcock pero yo creo que lo va a extremar un poquito más y transform tras tocando los decorados si si ven ustedes los espacios en repulsión están completamente alterados todo lo que tiene con la decoración y la dirección de arte va a estar empujada a un límite por supuesto eso también lo había hecho y lo va a hacer también orson wells en el proceso por ejemplo que es jugar un poco la alteración de los espacios que los conocemos con la volumetría como para llevarlos a un lugar tal que nos parecen extraños diferentes y por supuesto en el caso de polansky van a deberse a que esa mirada es propia de un personal que tiene las facultades alteradas entrando en repulsión si digamos que es una película en 1965 que polansky filma en londres y después de hacer el cuchillo bajo el agua todo mal con las autoridades comunistas recordemos que polansky venía de una infancia con una polonia invadida por el nazismo su madre muere en los campos de concentración él pasa una infancia terrible en el gueto de varsovia y luego le toca el comunismo o sea una detrás de otra y por supuesto en este régimen comunista su película va a ser muy mal vista cuchillo bajo el agua después de eso va a estar todo mal va a ser censurado ninguneado y por supuesto se va a ir a filmar a inglaterra donde va a hacer una cantidad de películas y desde ya va a jugar con esta idea que mencionaba antes que tiene que ver con el extranjero con el otro en repulsión si que ya que es como decían antes de 1965 el personaje protagonista que es Catherine Deneuve que es una actriz francesa es belga en la película pero ya es una extranjera si la película transcurre en londres y la película está protagonizada por un personaje que es belga es una extranjera esta es la figura del otro que va a aparecer en muchas películas de polansky el otro el diferente el que no es igual a la norma el que no es igual a la mayoría y ese lugar corrido en el cual polansky pone el personaje va a ser una mirada diferente le va a permitir una mirada diferente sobre esa realidad le va a permitir correrse un poco respecto al lugar que ocupa digamos el nativo si o el que es de ese lugar y esto se va a repetir el bebé rosemary ya que rosemary es del interior de eeuu y la película transcurre en nueva york y le va a pasar con el inquilino que el protagonista protagonizado por polansky es polaco y la película transcurre en parís o sea londres nueva york y parís tres capitales fundamentales centrales de occidente donde los tres protagonistas van a ser extranjeros y polansky va a dar una mirada sobre este mundo digamos moderno en el cual por supuesto otros personajes van a sufrir unas alteraciones terribles propias un poco de vivir en ese mundo moderno precisamente o sea que hay algo que aúna a las tres además del hecho del encierro esta idea de la extranjería y esta idea del otro del ser diferente precisamente en el cine de terror que es un cine que se caracteriza por trabajar la figura del otro el monstruo si la figura que típica de la película de terror o de horror es esta idea de llevar al extremo al otro pero ese otro no tiene necesariamente que ser un monstruo puede ser un ser humano que es de otro lugar que es diferente si podemos pensarlo como un monstruo del espacio exterior o el conde drácula no importa pero es un monstruo es algo que es diferente ahora el conde drácula se empieza a parecer a los humanos si bien es un vampiro en tanto el monstruo no tiene nada que ver con el humano el alien ahora que pasa cuando el terror moderno juega la idea del otro en tanto que el otro es un ser humano como nosotros y por lo tanto es más difícil distinguirlo es más difícil descubrirlo por lo tanto el horror tal vez pasa por otro lado no sea que hay algo que tiene que ver con la entre comillas no evolución del género en tanto nos va presentando maneras distintas de ver al otro pero bueno repulsión va a trabajar poco sobre esos esquemas el personaje protagonista recordemos es una muchacha jovencita que trabaja en una casa de manicura una casa de cosmética de belleza y vive con su hermana que a su vez tiene un amante ese amante es un hombre casado y por supuesto ella los escucha a ellos a la noche haciendo el amor digamos y tiene una especie de fobia al sexo tiene una especie de atracción y fobia al sexo entonces un personaje esquizofrénico que por lo que después nos enteramos por unas fotos pudo haber sufrido algún tipo de abuso en su niñez a través de unas fotos que vemos que están en la película pero básicamente es cuando la hermana y el amante se van de viaje ella se queda solo en este departamento y ahí aparece esta idea del personaje o una alteración mental con una enfermedad mental en el cine siempre las enfermedades mentales hay que tener cuidado esto de que está loco bueno pensemos que podría parecer o podría ser un personaje esquizofrénico que tiene esta particularidad que mira desde este encierro el mundo con una mirada bastante particular de extrañeza y donde aparecen estos elementos si se quiere propios del género yo creo que ahí la principal influencia es psicosis pero y acá les recomiendo un juego si quieren para pensar un poco en la tradición es pensar y ver si pueden ver psicosis de Hitchcock después ver repulsión de Polanski después ver vestida para matar de Brian de Palma y después ver el cisne negro de Arnofsky y van a ver la línea que une las cuatro películas como de alguna forma dialogan entre sí como de alguna forma hay elementos comunes y como se construye esto del cine de la cinefilia del cine de la autoconciencia el cine de cineastas que firman a partir de otras películas y las van reescribiendo por eso creo que hay algo que tiene que ver con una tradición que podemos pensar en este tipo de películas pero volviendo a repulsión lo que vemos es como Polanski lo que va a hacer es trabajar desde este personaje lo que tiene que ver con el punto de vista con lo que tiene que ver con el ojo con lo que tiene que ver con la mirada por supuesto ya está en psicosis pero yo creo que Polanski lo que va a hacer es extremarlo si quiere todavía un poquito más va a jugar más con las lentes va a jugar más con lo formal va a jugar más con esto que tiene que ver como decía antes con la psicología de la percepción va a jugar más con la alteración de los espacios van a ver que hay una serie de espacios el living, el baño en la película están completamente trastocados o sea están tocados desde el punto de vista de la decoración, de la dirección de arte son espacios enormes donde vamos a ver que están deformados a través de una intervención que hacen al decorado normal, natural, realista y por lo tanto eso da un efecto bastante particular eso lo vemos en algunas imágenes en alguna secuencia de la película y después por supuesto esta otra cosa me parece que va a llenar y va a caracterizar sobre todo cierto cine Polanski que tiene que ver con los símbolos a veces un poco evidentes muy Freudianos en cierta manera con respecto al sexo con respecto a la represión sexual y van a aparecer todo el tiempo la grieta en la calle la grieta en las paredes de las manos por lo menos es un poco evidente yo creo que con el tiempo eso es tal vez lo que menos puede interesar hoy en día porque se ha hecho un poco obvio pero lo que creo es que forma parte un poco de ese no solamente de esas primeras películas sobre todo en los años 60 como decía antes donde empieza a aparecer de manera evidente el psicoanálisis ciertos íconos ciertas figuras del psicoanálisis empiezan a aparecer por primera vez en el cine y hay un regodeo con eso también lo vemos en Berman también lo vemos en Buñuel y que hoy por lo menos pueden resultar un poco ingenuos pero creo que en ese sentido es fundamental ver cómo Polanski empieza a hacer acopio de estos símbolos y aparecen también este conejo que se pudre estas papas que brotan y por supuesto el departamento que es uno de los personajes de la película que ya tiene una especie de característica y personalidad propia ya que no solamente es extraordinario el trabajo de decoración de dirección de arte sino que es un personaje más por eso digo que en Repulsión se juntan hay unas constantes hay unas claves que me parece que hacen que es una película que reúne ciertas cuestiones que podemos pensarla dentro de la tradición de esta línea que de alguna forma dijimos forma parte de cierto cine de terror de cierto cine fantástico en 1968 va a ser la película de Rosemary que es su segunda película del encierro una película que se estrena en el mismo año de 2001 de Isabel Espacio de Kubrick y pensemos que son dos películas muy rompedoras así como la película de Kubrick marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la ciencia ficción probablemente la película de Polanski marque un antes y un después en lo que tiene que ver con el cine de horror psicológico por eso digo año curioso en 1968 Bebe Rosemary está a diferencia de Repulsión que es un guión original lo cierto es que es un guión original pero que bebe de mucha cinefilia Repulsión Bebe Rosemary está basada en una novela una novela de Aira Levin un escritor de bestseller básicamente la novela no es buena la verdad que uno puede leerla por curiosidad pero es un escritor con ideas interesantes los niños del Brasil las esposas de Stetford todas se fueron filmando pero no es un gran escritor tiene buenas ideas pero me parece en el sentido lo interesante lo que después a veces el cine hizo con ellas creo que en el caso de Rosemary es lo mejor que se ha hecho con los textos de Aira Levin por supuesto hay una adaptación que me parece que lo que hace Polanski es también volver a llevarla a su propio terreno volver a jugar con esta idea de la extranjera en este caso de la persona de Germia Farrow Rosemary es del interior de Estados Unidos que va a Nueva York por supuesto vuelve a aparecer esta idea en este caso un matrimonio que se traslada a este departamento del edificio Dakota edificio emblemático de Nueva York donde mataron a John Lennon donde vivieron un montón de actrices famosas Greta Garbo y otros tantos actores y actrices personajes famosos y matan a John Lennon en el 1980 lo cierto es que en el Dakota transcurre la película y por supuesto el personaje el departamento va a ser un personaje más y vuelve a aparecer esta idea del departamento donde la geografía donde la geometría donde del punto de vista espacial las distancias se acortan se acercan se alejan hay una distorsión del espacio algo que tiene que ver con el juego con cámaras con las lentes que hace por las que que hace que trastoca todo el tiempo el espacio y lo que tiene que ver ahí con las cuestiones que él va a utilizar de esto que mencionábamos antes respecto a la percepción respecto a la psicología y la naturaleza de la percepción en función de que el personaje de Rosemary a medida que transcurre la película también entra en una dicotomía en la cual el espectador puede pensar o bien que se está volviendo loca es una posibilidad o bien que estos personajes que quieren que ella geste al hijo del diablo digamos es cierto o sea estas dos posibilidades van a estar siempre ahí basculando lo cierto es que para resumir un poco más la trama ella se muda con su marido que interpreta el gran John Cassavetes a este departamento y por supuesto tiene unos vecinos que poco a poco cuando ella queda embarazada empiezan a construir algo que tiene que ver con un posible embarazo en el cual el padre no sería el personaje de Cassavetes sino que el padre sería el mismísimo demonio a través de una serie de pócimas de cánticos de una secta que está ahí detrás donde se inauguraría un poco este cine satanista en todo caso inaugurar ya había antecedentes yo creo que hay antecedentes en el cine clase B en el cine Jacques Tourner en el cine de Mario y Lamberto Bava ya hay antecedentes de eso pero me parece que hecho con un presupuesto de clase A con grandes actores una película clase A de Hollywood por eso digo inaugura algo que después lo vamos a ver en los 70 con El exorcista La profecía y tantas películas de terror que por supuesto trabajan sobre esta idea de lo satánico del diablo y demás pero con grandes presupuestos y grandes elencos por eso digo que ahí Bebedeos Mary va a ser una película importante y esto que tiene que ver con el tratamiento del género el horror el horror psicológico en la ciudad moderna que podremos pensarlo ya en Edgar Allan Poe ese extraordinario relato que es El hombre de la multitud bueno ahí ya arranca esta idea de la ciudad moderna de la modernité como decía Baudelaire este espacio en el cual el anonimato donde surge el género policial donde surge este relato fantástico esta novela moderna esta novela del siglo XX piensa en el siglo XIX pero en el siglo XX ya se generaliza que tiene que ver con esa idea de vivir en una gran ciudad donde no conocemos a nadie donde nadie nos conoce y donde por supuesto pasan cosas terribles en la casa de al lado y nosotros ni nos enteramos bueno esto va a tener mucho la idea de Rosemary esta idea de los vecinos terribles que por supuesto se va a repetir en El inquilino esta idea de unos vecinos que no sabemos quiénes son que esconden los secretos terribles que son personajes nefastos y siniestros y por supuesto en este caso ha llevado hacia el lado del satanismo y de todo este subgénero del terror que por supuesto va a dar un millón de películas vuelven a repetirse los símbolos como decíamos antes vuelven a repetirse esos elementos pero me parece que en todo caso eso que creo como decía antes tal vez pueda llegar a ser lo menos interesante vista hoy estas películas que a veces un poco ingenuamente utilizaban estos símbolos freudianos que hoy tal vez lo que menos interesa Polansky abusó mucho de ellos ya desde el cuchillo bajo el agua ya veíamos cuchillos y mástel y símbolos fálicos por todos lados bueno yo creo que eso hoy es bastante soso pero me parece que lo que es interesante es el punto de vista en el B de Rosemary en Repulsión y en El inquilino como trabaja el punto de vista como él lo que hace es construir la película a partir de la mirada de en este caso del personaje de Rosemary como vemos a través de ella como juega la idea de lo objetivo y lo subjetivo como planos objetivos se vuelven subjetivos y como esto que decíamos antes de que Polansky decía que el límite entre la fantasía y la realidad es borrosa se hace evidente en una película que voy a ver a Rosemary es decir el límite entre lo que es real y lo que es fantasía es borroso basta pensar en la escena del sueño en la cual supuestamente ella tiene relaciones con el diablo y quedaría embarazada del diablo sino que a lo largo de la película lo que vamos viendo es como a medida que transcurre el film vamos viendo como estas diferencias entre la realidad y la ficción son cada vez más borrosas y no podemos descubrir en todo caso que pertenece a una cosa y que pertenece a otra que pertenece a la realidad a la vigilia y que pertenece al sueño a la pesadilla o a lo onírico por eso creo que la naturaleza de las tres películas es similar y es interesante verlas en todo caso de corrido para ver como construye algo que me parece que trasciende a una sola película y que es una obra algo que tiene que ver ya con una mirada sobre el mundo en general que es lo que va a dar Polansky creo que en estas tres películas queda bastante claro en ese sentido pasemos al inquilino 1976 o sea Polansky después del escándalo después de Chinatown y este escándalo con esta menor de edad la violación y toda esta historia se va a Europa ya había vuelto a Europa después del asesinato de Sharon Tate el asesinato de Clam Manson mata a Sharon Tate embarazada grupo de amigos si quieren saber más sobre eso recomiendo la última película de Tarantino si la resunas en Hollywood donde cuento un poco esa historia mucha ironía pero por supuesto ahí está Polansky va a filmar a Europa después de Bebé Rosemary hace Macbeth luego vuelve a Estados Unidos hace Chinatown aparece este escándalo con la menor de edad con esta Samantha y luego se vuelve a Francia para no volver ya nunca más a Estados Unidos tenía prohibido el paso prohibido la entrada digamos y en París va a filmar en 1976 El inquilino vuelve a hacer una novela en este caso de Roland Topor Roland Topor es uno de los fundadores del Teatro Pánico junto con Jodorowsky y con Fernando Arrabal hacen este grupo Pánico este grupo de teatro que ha sido un teatro a la manera del teatro de Antonín Artaud un teatro de la crueldad años 60 Arrabal gran dramaturgo español Jodorowsky solamente lo conocen por la psicomagia o por los cómics como Ebius o por su intento de hacer Duna llevar al cine Duna hay una cantidad de cuestiones interesantes en la obra de ellos y por supuesto Roland Topor que es un ilustrador es un escritor y El inquilino que creo que es una es una buena novela es una genialidad pero creo que es una buena novela que se puede leer realmente la recomiendo recomiendo leer El quimérico inquilino es una muy buena novela y la película es bastante fiel hay por supuesto diferencias pero creo que la película es en el fondo bastante fiel de la novela hay diferencias de enfoque por supuesto pero me parece que en muchas cosas tienen que ver con que Polanski obviamente se apropia del material y la lleva en su dirección la lleva hacia su hacia su cine hacia su visión estética hacia su visión digamos de lo que es esa historia vuelve a contar la historia de un extranjero Trelkowski interpretado por el mismo Polanski no es un detalle menor en este caso un judío polaco que va a vivir a París y que trabaja en París y vuelve a aparecer esta figura del extranjero por eso digo esta figura del extranjero del diferente del que es tratado de una forma distinta del que tiene una mirada distinta sobre el lugar se vuelve a repetir o sea que aparece este extranjero en París y vuelve a aparecer el departamento que también vuelve a ser un personaje vuelve a ser genial la dirección de arte vuelve a ser genial los decorados ese edificio es extraordinario la concepción de ese edificio simplemente no se concentra en lo que tiene que ver con los espacios en la película con lo que tiene que ver con la concepción de la de que es dirección de arte creo que es extraordinaria y por supuesto después lo que tiene que ver con la música la fotografía es decir la película los rubros técnicos realmente son sublimes y me parece que vuelven a aparecer estos elementos que se repiten de las películas anteriores en lo que tiene que ver con el departamento lo que hay aquí creo yo que es una impronta muy grande tal vez una influencia literaria en todo caso muy grande que es la figura kafkiana la figura de Kafka que tal vez no están tan claras en lo de Rosemary y en Repulsión aquí creo que hay una influencia grande de Kafka que yo creo que ya la ha habido en como decía antes Kuldesak o en Keh kafkiana y por supuesto Beckett pero me parece que en el caso del inquilino aparece Kafka y aparece la metamorfosis en el inquilino lo que tenemos es un hombre que se va metamorfoseando a una mujer por digamos porque está mal de la cabeza es una posibilidad o porque los vecinos vuelven a aparecer los vecinos como el bebé Rosemary lo van llevando hacia esa transformación también están las dos posibles por supuesto en el inquilino a diferencia del bebé Rosemary hacia el final podríamos pensar que quedaría más claro en todo caso cuál es la razón en vez de Rosemary parece como que en el último momento uno puede llegar a tener dudas el inquilino yo creo que se aclara un poquito más que efectivamente el personaje está chapita digamos está completamente pirado o sea que en ese sentido creo que es más clara que lo de Rosemary donde hasta el último momento todo queda más en suspenso pero lo que creo que realmente es interesante es este trabajo que va a hacer Polanski con el punto de vista de Telkovsky del personaje como de a poco la película nos va metiendo en la mirada de él como él empieza a construir esa paranoia que siente y que empieza a sentirse amenazado por los vecinos empieza a sentir que los vecinos lo quieren convertir en otro lo quieren transformar lo quieren metamorfosear y en un momento él dice les voy a dar el gusto y entonces empieza a jugar ese juego y empieza a transformarse ese juego con la identidad que tiene la película con la pérdida de la entidad y el nacimiento de una nueva identidad es una tal vez de las en todo caso de las diferencias que va a tener con las películas anteriores la construcción de una nueva identidad donde vuelve a aparecer esta idea un polaco en París y lo que tiene que ver con la identidad que traía la identidad que hace que empieza a transformarse a medida que uno vive en un país extranjero sumado al hecho de que según él los vecinos están intentando convertirlo en una mujer en este caso Simón Jules este personaje que antes vivía en el departamento donde ahora él vive por eso digo hay una influencia ahí que me parece que tiene que ver un poquito con con Café con la metamorfosis y después con que la novela de Toppor evidentemente plantea esa historia y creo que Polanski ahí construye la que para muchas veces tal vez su mejor película los grandes fans de Polanski muchas veces sostienen que El inquilino es tal vez la mejor película de Polanski aparece también el tema del travestismo que él ya lo había trabajado en Kuldersack hombres vestidos en mujeres hombres que se visten de mujeres que es algo que les digo coquetea un poquito con esta idea y que forma parte de esta idea de la metamorfosis como de alguna forma esta barrera entre los sexos es un poco difusa así como la diferencia entre la realidad y la ficción es un poco difusa también la diferencia entre los sexos podría serlo y a partir de aquí vuelven a aparecer los símbolos que ya lo digo en este caso por tercera vez porque vuelve a aparecer acá y que tal vez me parece que en ese sentido insisto vuelven a ser lo menos interesante pero creo que lo que tiene que ver con la mirada con los puntos de vista son tal vez los más interesantes sumados al hecho de que aquí hay un personaje como creo que es el personaje de Karol en Repulsión y como el personaje de Rosemary en la bebé de Rosemary hipersensible que tiene una hipersensibilidad hacia la realidad que probablemente sea la que tenía Polanski la que tenga Polanski en su vida una hipersensibilidad si bien está en la Santipo de Treskoski por más que Polanski interprete a este actor a este personaje él probablemente sea completamente diferente a Treskoski pero lo que sí está claro es que hay una hipersensibilidad que probablemente tengan ambos una mirada una manera de sentir el mundo que en ese sentido tal vez sí puedan llegar a tener algo que ver y que por supuesto cualquier cosa que pasa los afecta profundamente es un personaje del cual no conocemos su pasado no sabemos de dónde bien ni nada pero tiene esta idea que me parece que también está en muchos cine de Polanski de que la película empieza y termina hay una circularidad por supuesto esto ya está en Hitchcock si se quiere ya está en psicosis no hay un comienzo y un final que se tocan en el caso del inquilino y en otras películas de Polanski también vuelve a aparecer esta idea del comienzo y del final que se vuelven a tocar digo como para jugar un poco con esta idea no solamente de lo circular del eterno retorno sino también de jugar un poco con las simetrías y jugar un poco con lo que tiene que ver con la forma cinematográfica pero yo creo que son tres películas que vale la pena ver me parecen muy actuales las tres son realmente películas que siguen funcionando yo creo que son películas que uno las puede ver hoy no voy a decir como si hubieran hecho ayer pero si es un gran cine clásico en este caso hoy ya podemos pensar que forma parte del cine clásico y se pueden seguir viendo porque creo que funcionan muy bien como películas creo que hay otras películas Polanski que también son extraordinarias creo que Chinatown funciona perfectamente bien también hoy también podría pensar alguna que otra pero creo que estas tres funcionan muy bien siguen siendo grandes clásicos pero enormes clásicos creo que están entre las tres mejores películas de horror que se han hecho y por supuesto yo en ese sentido las recomiendo creo que son tres ejemplos extraordinarios de lo que se puede hacer con el género terror que es un género que desde hace unos años en general vemos que abunda en ejemplos bastante malos reiterativos redundantes películas que son refritos de otras plagios y demás yo creo que estas son tres grandes ejemplos que junto con Psicosis con El Resplandor con El Exorcista con el cine de John Carpenter con el cine David Lynch con el cine Brian De Palma figuran entre el cine fantástico el cine de terror el cine que me parece que no son tantas las películas que podemos rescatar y que podemos considerar grandes o grandes maestras bueno yo creo que estas tres de Polanski lo son así que recomiendo encarecidamente que las vean así que bueno terminamos acá espero que os haya interesado si es así denle a me gusta suscríbanse al canal y si quieren visiten mi página web para conocer un poquito mejor mi trabajo nos vemos en el próximo video espero que estén bien chao chau 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 Gracias por ver el video.